Se ha puesto el partido que nos hemos quedado con o menos en el minuto 5 de la O-10 de la segunda parte. De todas maneras, como ha transcurrido el partido, si el tiempo sea poco, porque hemos tenido al VAR ya transmitidos y el 0-0 que nos complica un poco el liderato. ¿Y si iba a decir que el hospital es alejada definitivamente con el empate de hoy? Hombre, se pone difícil la cosa, pero nosotros no vamos a dar nada por perdido, vamos a seguir partido a partido. Sabemos que tienen dos puntos con dos partidos menos y nada, esperar a ver lo que hagan mañana y seguir como estamos y que sea lo que les quieran. La temporada pasada se consiguió llegar a los play-offs en la última jornada frente a Baleares. ¿Esta se puede conseguir antes? ¿Mismas sensaciones o parece que se ha conseguido con más facilidad? No, el año pasado se consiguió en la última jornada, pero esta temporada también va a estar difícil. Los equipos de atrás vienen pegando fuerte como es el Nastic y nada, no hay que confiarse. Sabemos que la ventaja es amplia, pero tenemos que seguir partido a partido y conseguir el máximo de victorias posibles. ¿Demasiados empates? Sí, obviamente tenemos creo que 14 empates o 15 y si a esos empates le sumas alguna derrota y victorias, seguramente tendríamos más puntos de los que tomamos. Pero bueno, son cosas que pasan durante la temporada, ha sido así y ya no hay vuelta atrás. ¿A nivel personal cómo está viendo la temporada? A nivel personal, pues no estoy teniendo tantos minutos obviamente como el año pasado, pero bueno, trabajo para conseguirlo y nada, a ver que ahora que llega lo bonito e intentar entrar en equipo cuanto antes.